Raúl del Pico, el Colorado Rock, los hombres que este año trabajan en el campo de jineteada y están como jurados para deliberar el puntaje de los hombres jinetes, como así también Fabián Osuna y Edgardo Ricle, quienes son los jurados de tropilla del festival. La mano en alto del Tato Espesotti autorizó la suelta para comenzar, señores, con la categoría de clina limpia y atención que se va, el hombre de esposo del Molle, se llama David Sanabria, el tarugo, corrió el atador y movió, arrancó, jugándose el hombre por quedarse arriba, queriendo ganarle al grosillo, cuando está ganada y es tiempo de jineteada, cargó el cuchero GEDA, junto al Gil Arco Valenari, se quedaron con el hombre. El tarugo se clavaba por allí en el esquinero Y el jinete que es clinero, yo que de aquí lo observaba Cuchara me lo carteaba pa' que no se vaya lejos Con su más claro reflejo, en los brazos lo sacó Y al cojinillo lo echó como un paisano parejo Ahí estamos en el palo número dos Con este caballo Que ya también pasó a ser protagonista Del Festival de Diamante Ante ustedes y nosotros El caballo que diera El campeonato también pasado en la categoría De la clina limpia El chiquito de la marca del Turco Zap Que para esta oportunidad se topa Con Alan Mendoza El hombre que baja del pago de Colonia Herías Donde en esta patria de Entre Ríos también Surgieron hombres de a caballo Algunos que se erradicaron por allá Por la provincia de Buenos Aires Y el recuerdo imborrable del jinete entrerriano El Horacio René Curuché Atención señores Aquí está el del pago de Colonia Elía El del suelo de Entre Ríos Era el chiquito del Turco Zap El chiquito del Turco Zap Se hace grande Si le pega Y si el jinete... Torrio el atador y movió Arrancó Allí lo tiene jugándose Ahí está el chiquito de la marca del Turco Zap El hombre jinete que quiere quedarse arriba La gana el Alan Mendoza Y es tiempo de jineteada El pago de Colonia Elía El pago de Colonia Elía Con el alantia montado Entero que se ha jugado Era dura la porfía Le brindaré mi poesía Más aquí o más allá Por toda la inmensidad Que jinete, que jinete Y que estampa la del flete Que es marca del Turco Zap Allá le llegué Le un calompe al palo número 3 Donde está Luis Borda El hombre de pila En el abrojo del centro tradicionalista Yacucho En el palo número 1 Mariano Calderón el de Sintra Franco Izaguirre el del Vicuí al 2 Y Joel Domínguez de Brancen Al palo número 3 La tradición no se ha muerto Si es que miro pa' la rueda Si lo veo a Cuchara Ojeda Al Juanca como a Gilberto En un lírico concierto Paisanos amigos Bellos La luna da sus destellos Y es justo que les revele Que el duende Tucho Migueles Anda corriendo entre ellos Ahí estamos señores Nos vamos del palo número 3 Con el Luis Borda Otro de los hombres que querrá jugarse En esta categoría de clina Ronco movió Y se volvió a lomo Porque quiere quedarse arriba Allá se fue picando por derecho Lo cargó Pero el hombre apaginador Le llegó con sus brazos Le dijo venga pa' acá Y le salvó la vida el hombre Así quedaba en sus brazos El apaginador quisiera En la copla mensajera También de seguir sus pasos Voy a estrecharle un abrazo Sabe con mis opiniones Si aquí se hallan corazones Latiendo en un mismo pecho Y el hombre iba bien derecho Prendido de sus garrones Atención a los jinetes Que faltan hacer el control De la economía Tienen que pasar Por el lugar Donde se está haciendo el control Estamos en el palo 1 Mariano Calderón El hombre de Sintra En la bizcacha del Tito Saluso Al palenque 2 Franco Izaguirre De Vicui En la India De Jorge Saab Joel Domínguez De Bransen En la tradición De Marcelo Cugat Para la otra Tanda Nicolás Sosa Juli Juan Rey Y Agustín El Goyen Se va, se va, se va El hombre de Sintra Ahí está un tordillo Bien plantado En los cuatro cascos Categoría de las clinas Donde tiene poca defensa El hombre El tiantito Pescuecero Trenzago en la clinera Las espuelas De Pihuelo largo Y a palo abierto A jugarse A cara o cruz En el lomo de un bellaco Ahí está pedido el bellaco Hizo contrapelo El hombre Lo va a levantar A los ganchos Va a quedar libre El tordillo Ahí estamos entonces Se va, se va, se va Ahí está el Mariano Calderón Vamos y vamos Un pico de la marca De Tito Saluso Y arrancó el tordillo A la vuelta Y así cortó Para el campo Es dicha la nota Y ese caballo El hombre Ahí está luciendo En su estampa Saludando Con la hoya Haciendo visera Y es linda la nota Y tiene tiempo Tiempo de aplausos Diamante Así te quiero Diamante Así te quiero Aplaudiendo Y ya lo estaban viendo Al jinete Qué elegante Es digno De que te cante Porque llega Un compañero Y yo Que abrazar Lo quiero Por tremendo Dejate la selfie Compartil a las redes sociales Del 45 Festival De Ginetear y Folclores Que hay premios Importantísimos Estamos entonces Con Franco Izaguirre de Vicuí A vos paisano De los jinetes Heredes Si faltarás en la fiesta Es como si faltara el sol Sos del horno Ese crisol Que funde Con su calor Sos de la fiesta El honor Por ser hombre De coraje Y por distinto Paraje Tu estampa Reconocida Y es un ejemplo De tu vida Aunque de instinto Salvaje Por eso Por eso Yo te saludo Caucho y querido Ginete En horqueta O en un flete Te resistes Al progreso Porque sos Cuyo Por eso Arriesga tu vida Los domingos Y te jugás En los pingos Con las patas Como horqueta Buscándolo Por la paleta Porque no naciste Gringo El día Que ya lo estés Estarán de luto Los pingos No será tan lindo El domingo De ayer Y se fue el paisano Mira que linda nota Diamante Gineteando bien Sentado el paisano Ahí está el franque Izaguirre Tiempo, tiempo, tiempo De aplauso Diamante Que la gente Que contenta Lo aplaudirá Este clinero Aquel que se jugó entero Y que mostraba Sus mentas Por lo que Él representa Sobre el lomo De un caballo Enseguida Lo detallo Por tremendo Su valor Con coraje Superior Hasta en el Suelo uruguayo Sí señores Saludos para vos Conito González Para vos Chulo Lichero Allá en la tierra oriental Para vos Viejo y querido Ricardo Pucheta Allá en Sauce El Yacaré Aquel gran jinete Inamovible Y para vos Carlitos Biner Jorge Sibli Locto Mendiburo Donde andará el viejo Donde andará el viejo Abel Pino Por ahí anda El viejo Alcide Espíndola Y el viejo Cacho La Landa Que hoy se le volvieron A sentar un pingo Estamos allá En el Palenque 3 Donde está Joel Domínguez El hombre de Bransen En la tradición De Marcelo Cugá Se asentó El bellaco Ahí estamos El día Ginete El día Que ya no estés Estarán de luto Los pingos Ya no será tan lindo El domingo De herderas Y jineteada Para entonces Esta encordada Resaltará tu figura Y hallarás En las alturas De los distintos Escenarios Un monumento Imaginario Por tu aporte A la cultura Por eso Por eso te dejo aquí Y más sincero Y que hoy Yo floreo Porque domingo A domingo Te veo Topándote un cabortero Y si le sobaste el cuero O te bajó Corcofiando O siempre irás soñando Que vuelva la Gineteada Y si tu suerte Está echada Has de morir Gineteando Y yo me moriré Cantando Contento Con Don Rivero Que compañero Caballero Siempre andamos Improvisando De la mano Y viajando Y viajando A través de los paisajes Ese que trae el coraje Con el ginete a la par Y en el arte De improvisar Cantamos Por el cordaje El arte Y desde aquí Y desde aquí Nos regalan Los jinetes Y reservados Paisadores Para que sepan ustedes Va a viajar este entrerriano Me voy rumbo Pasoriano O gran ciudad De Mercedes Ahí estamos entonces En el palenque tris Ahí se prepara Joel Domínguez El hombre de Brance La tradición Del amigo Marcelo Cucás Sí señor Y ahí salió el bruto Ahí está bien sentado El hombre Pero están Pero los muchachos Jinetes Diamante Entra a aplaudir Y abre un grande Los fierros El aplauso El aplauso El aplauso Seguro Seguro Javier Ramírez Lo habrá mirado Desde afuera Dependido de la clinera Deje que un verso Le tire Y es justo Deje que me impire Si es que improvisando Me hallo Por eso es que lo detallo Pongo el verso Por escudo Con un canto Macarudo De Argentina Y Uruguayo Gracias a mí De los falladores Me voy a encontrar En el palo número uno Donde está El jinete Nicolás Sosa De Ceres Santa Fe La Pallanca La reservada De Ricardo Trocero Palo número dos Juan Rey De San Vicente La Bruja De Itollero Palo número tres Agustín El Ollén De San Pedro Provincia de Buenos Aires En el rubio De Marcelo Cubate Ahí está Nicolás Sosa De Ceres Santa Fe En la Pallanca Y qué lindo Palador Pedro Sabidez Para hacerle un tirito De Pallanca En esta En esta Primer luna De menguante De enero Que tenemos En el festival De diamantes Es cierto Mi compañero Se fue Perdón Pedrín Ahí está El jinete Nicolás Sosa Que sale A trabajar Con elegancia Bien enganchado En la Grampo Lo lleva Bien casado Campeando De la hoja Por Corcovo Y tiene el tiempo Del aplauso Nicolás Sosa De Ceres Elas Payaca De Troceror Se la debí a mi A parcero Y pienso Que no está mal Este tiempo Es especial Mi querido Y a parcero Y es el menguante De enero Pienso hermano Una ocasión Para usted Que es camperone Que es sabedor Y sencillo Para capar Los potillos O en frenar Un redomo Ahí está La copla De posar Atención José Sosa Lo necesitan En mesa de entrada Me voy Me voy Con esa copla Me voy Con esa copla De Payanca Que le hizo el palador A encontrarme Con Juan Rey De San Vicente La Bruja Vamos a ver Si tiene los hechizos Si tiene los hechizos La loguna Para poder embrujar A Juan Que lleva De apellido Rey Vamos a ver Si el Rey Y la Bruja Pueden hacerlo Lo suyo Y nosotros Salimos los ganadores En el campo De la guineteada De acá De Topago De Diamante Conociendo El horizonte Está Con el brazo De Rebeca Cruzado Salió Enterró A Corcovia Lo cargó Adelante A la cruz Lo llamó La cepuela Nuevamente Y no puede El guinete Juan Rey De San Vicente La Bruja De Itollero El hombre Que era un titán Sobre el lomo Con más luces San Pedro En el rubio De Marcelo Cubán De Santa Lucía San Pedro Es decir Es cuna De panadores Roberto Ayala Es decir San Pedro Y es decir Fabián Quiménez Nuestra tierra Usted Que es hombre Campero Y que hablaba Y quisiera Y me habló De la suichera Que traí Este mes de enero Usted Gaucho Es aparcero Entonces Cantar Quisiera Tirarla Socampo Afuera Y se ve De que no es Yesca De payanca Que aparezca Yo voy a cerrar Residera Me gustará Si se encierra Encontrarme Con usted Bien afirmado Y de pie Tirando en junta En la guerra En la patriótica Guerra Remarcando No está mal Yo he visto Más Perdón Para la dulce Pues se fue Quinete Agustín Ahí está El Sanpedrino Ahí está El Alazán Buscó La costa De la espalizada El salto largo El animal Por el centro Del campo ¿Cuánto? El tiempo De los apañados Y le echó El doy Quinete Agustín De San Pedro Quinete De los mejores De San Pedro Y le agiganto Mientras que también Le canto A los apadrinadores Como tirando Unas flores Que andan Siempre bien montado Y en la retina Ha quedado El decir De algún poeta A la punta De la paleta Como decía Buencelá Muy bien señores Hay que cantarle También Al equipo De la televisión Pública Que ha llegado Al Festival De Diamante Que está haciendo Lo posible De llevarle Estas imágenes Al corazón De las familias Me voy Con el Cololeiva Me voy Con el de Puerto Gaboto De la provincia De Santa Fe Se juega En el costero De la marca De Néstor Sosa Corrió el atador Y movió Arrancó el Cololeiva Ahí lo tenés El hermano del campeón Trató de volver Le vamos No pudo Levantamelo Igual En el aplauso El Colole Ha sido sensacional Por la monta De ese Leiva Aunque no se dice Creiva Yo lo vi a decir Igual Se jugó Sobre el vagual Este excelente Esclinero Cayó Con su derrotero Allí no más Acerca el palo Porque le resultó malo Es el hitopingo Me voy Me voy con Gastón Avalos El hombre de San Cristóbal En la mazamorra De la marca De Itoyero Guillermo Salazar Se acomoda En el palo Número 3 Pablo Romero Al 1 Fidel Olivera Aldo Matías de Marré Al palo Y al palo Al palo número 3 Jugándose a otro Y al palo Desde aquí Desde aquí Le estoy cantando Este se crió Gineteando Allí por Aguará Grande Estoy en el palo Número 3 Estoy en el palo Número 3 Donde lo tengo Al Guillermo Salazaga Ahí está El Colala Salazaga Como cariñosamente Te le dice La familia De la jineteada El hombre De las varillas En el orejano De los hermanos Saluso Atención señores Pablo Romero Al 1 Fidel Olivera Al 2 Matías de Marré Al 3 En la otra vuelta Para los relatos De nuestro amigo El Carlos Espíndola Atención señores Que me voy Con el hombre De la cabellera Larga Al igual Que estos caballos De cola larga Que bajan De las varillas De la provincia De Córdoba De la familia Saluso Corrió al atador Y movió Y ahí lo tenés Al colala Salazaga Y querrá quedarse Arriba Lo sacó Igual Levántalo Le aplauso Le entregaré Como paga Acompáñeme Paisano Como no Buena entre riano Y un verso Es justo Que le haga Para amigo Salazaga Sobre el lomo No se humilla Y en la noche Donde brilla La luna Como un ensayo Porque se ve Que es ya caballo Ginete De las varillas Ahí estamos Ahí estamos entonces Con el hombre De las varillas Vamos al palenque 1 Pablito Romero El hombre de Rufo Saludos para vos Urdo Juan Romero Luisito El recuerdo De aquel Rulo Romero Que en alguna estrella Estará acampando En los patreros Del cielo Del cielo Ahí estamos El clavito De César Laje Y de Oliveira El hombre de Paraná Para la cautiva Y al cide De Spingo La caballada De los pagos De la paz Y en el palenque 3 Matías de Marre De victoria En el 7 vecino De los hermanos Saluso Ya está en orquetado El paisano Entonces El Pablito Romero Hijo de la gloria Hijo de aquel Querido Patruso Romero Aquel hombre Que tantas veces Levantara En tantos festivales La bandera Del Ginete La bandera De la vuelta De honor Un saludo Para vos Hugo René Cataño Creador De la bandera Del Ginete Y en el palo 2 Donde está Oficiado Por el indio Recordamos Que el intendente De los pagos De diamante El indio Aranda Hijo de aquel Ginete Ginete Reconocido También En los campos De Gineteada El tino Aranda Un abuelo gaucho También que anduvo En aquella agrupación Gaucha En los desfiles Esta gente Que hoy tiene La responsabilidad De regir Los destinos Y invitar A tanta paisanada Tiempo de ustedes Compañeros Pairadores Usted me habló De Cataño Que andará Seguro por ahí Y un pedido Que me trae Que le digo Campo afuera Que me traiga Una bandera Pa' llevar Pa'l Paraguay La bandera Del Ginete Individualizada También Para recordar Al querido René Curuché En el día El cumpleaños Del viejo Curucha Se celebra En todo Entre Ríos El día Del Ginete Gracias Gracias a toda Esa gente Que ama Quiere La gineteada Como esta Que hoy está Acompañando Detrás de la Alambrada Tu festival Grande Diamante En el palo 2 El Fidel Olivera En la cautiva La yegua tostada De la tradición De Don Alcides De Espíndola La delegación De La Paz Que ha llegado Bien Ya el Petum Medina Montó en los bastos Hice un parullo Bárbaro Hoy acá En la noche Festivalera Están todos Bien los muchachos Ahí anda El viejo Campero Martín Espíndola Y toda su gente Estamos entonces En el palo 1 Donde se plante Bien En los cuatro cascos Se va a ir El paisano Es el Pablito Romero La gente Arrufó Provincia De Santa Fe Payador Claro Que el Pablo Llegó Con una confianza Plena Viene De esa sangre Buena Claro Hermano De Arrufó Ahí estamos Ha hecho la mano Renequite Se va a ir Campo afuera Provincia De Santa Fe Es la escuela De un joven Ginete Vamos Pablito Viejo Nomás Aprende los dientes Y prendalo En la panza Y a palo abierto Como usted sabe Y arranca el tostado Y a la vuelta Y ahora sigo Por el campo Bien saltado El santafesino Le descalza La jordilla Lo volvió a enganchar Y vuela la nota Filia Viene López Tiempo 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 De aplauso Diamante Los aplausos Se vendrán Con emoción Y cálculo Con un homenaje A Rulo Pienso hermano A Luis Y a Juan Pablito 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 Un saludo Un saludo Para vos Agustín Valenari Para toda la gente De la Academia De General Galarza Para todos Esos amigos Que durante todo Este verano Estarán Vibrando Con los festivales Vamos y vamos Ahí está Ahí está Un buen pingo Y un buen jinete Y el promesa De espectáculo Señores Ahí salió Para el campo La tostada Se trató A patear la panza Y un centavo El hombre de Paraná A palo abierto Fileteando Buscando Llegar el tiempo El tiempo Del fe Cabieroni Una tostada Verá Pata blanca Pa' más datos Que no le ha dado Buen trato Al barbo De Paraná Habilidoso Quizá Cuando Prensa Las clineras Vaya un canto Campo Afuera Estimado Caballero Para el gran Campeón Bastero Que es el Fijo Olivera Matías Demar Es el paisano Que se prepara El hombre de victoria En el siete Mesino De la barca De los hermanos Saluso El palenque Dentro al ruedo Conforma el cuadro Paisanos Si el campo Es como una mano Cada palenque Es un dedo Allí hay que dejar El miedo Y si el jinete Se persigna En basto Grupo Oclines Entre el Señor Y la Cruz Bastilústico Que luce Es una bandera Argentina Lo va a levantar A los ganchos Donde autorice El campo Atrás del campo Se va a ir Otra emoción En la noche Diamantina Ahí está El Matías Demare La gente De victoria De las siete Colinas Arranco En la vuelta Al bella Al bella Ahí está De mar Como pegado Al palo abierto Buscando quedarse En el loma Al bella Al bella Al bella Tiene tiempo 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 De aplausos Diamantes Este gurí es una gloria Que se arremangó las botas Pa' qué pensar en derrota Si este viene de victoria Le canto esa trasectoria Que a su nombre claro ampara En una décima clara Y nepeando con aplomo Como nacido en el lomo Iba el jinete Guevara Muchas gracias, me voy al palo número uno Pero me está faltando el reservado El cicatriz del Gona González Al palo número tres, ahí está Palo número uno, Leonardo Perrete Capibara El pirincho de César Laje, palo del medio Nazareno Ferrero de la Paz En el nieto de Alcides de Espita Y acaba de llegar el general Roca Pablo Arce en el cicatriz del Gona González Pero la emoción y las miradas están volcadas Al palo número uno Porque hay un jinete De Capibara, provincia de Santa Fe Ahí está El pirincho, vamos a ver si lo busca Le busca a la resolana para cantarle Alentar su lomo El pirincho y el hombre lo puede hacer Buscar por el centro del campo Salió el jinete Perrete a trabajar Por la costa de la espalizada Para mostrarse bien allá arriba en la pantalla Está trabajando con elegancia cuando El tiempo para Leonardo Perrete y Capibara En el pirincho de Lajer Del suelo suyo, mi hermano Y aquí los gloriamos juntos Y salió lujo el asunto En este andar en terriano Con el rebenque en la mano El talento allí se ve Claro hermano, dice usted Le un jinete clinero Que se vino del sendero hermoso de Santa Fe Gracias, pasadores Me voy al palo del medio Nazareno Ferrero De La Paz El nieto de Alcides Espíndola De la tierra De la tierra de las chamarritas De Linares Cardoso Desde que tiene su vida provincial Cada 29 de octubre Día que naciera el patriarca de la chamarrita Se fue en ese pago Ahí está, trabajando Ferrero Con elegancia Bien calzado La sepuela Va llevando por el centro del campo La Paz La Paz Dice presente a través del jinete Nazareno Ferrero En el nieto de Alcides Espíndola Dejo mi verso pleno De la guitarra al compás Si viene desde La Paz A finetear Nazareno Dejando de pecho lleno sabe Me llena de gozo Y en esa noche me pozo Al verlo al gaucho con garra El rumbo de una chamarra De Don Linares Cardoso Gracias Pedrín Zaguidet Me voy a encontrar Con un jinete de la tierra Del brigadier Estanidado López Se va uno de los tuyos Danzo Romero Se va uno de los tuyos A encontrar con un bellaco Con un bellaco El cicatriz del Gora González Que bajó Bajó de allá de los conquistadores Del norte de nuestra provincia De Entre Ríos Ahí está Para encontrarse con la copla Del payador Entre Ríos Hay gente de Comodoro Que lucha como yo lucho Escuchando en esta noche Un abrazo pa' falucho Y me voy Pues más abajo Donde una vez he cantado Saludo al gaucho Allá por Puerto Deseado Me voy Me voy Con ese saludo Abrazar Abrazar a todo un país Con este paisano Que está para irse Pablito Arce se llama Ahí está Cruzó El tiento Por entre la paleta Porque ha autorizado El capatá de campo Porque seguramente Tiene muy poca estinera Y para reforzar las mismas Ha calzado el tiento Por entre la paleta Y calzó Y calzó Sobre el taco de la bota Diez centímetros de piguelo Y ocho pú a la rodaja Va a tomar Va a tomar el tiento Del rebeque de la manijera Para echar a andar No para cometer una herejía Sino para cometer Un derroche de valor De destreza Y de coraje Sin duda es destreza Y talla Que cruza los campos anchos Al entrar en cada rancho A través de una pantalla La tradición no se calla Por eso el verso Que encillo Es noble, gaucho y sencillo Y está inclinando derecho Y le echó una huasca al pecho Pa' jinetearlo al torrillo Me voy Me voy a encontrar Con ese jinete Donde está el tanto espesote Donde todas las miradas Están volcadas A lo que va a acontecer Cuando corra el atador O se desprende el botón De la presilla Y salga el potro A defender el prestigio Del Gona González Ahí está Está el bellaco Y salió A reventar Corcomo Poniéndole lonja Cuesta Cuarto paleta Con elegancia Bien calzado En el centro de la verdad Del animal Cuando Paulo Arce Está cumpliendo su faena En el bellaco El cicatriz Del Gona González Claro cumplió su faena Sobre del lomo Por el hijo Y en este verso Que el hijo Sin duda Que salió buena Con una confianza Plena Por aquí Por entre ríos Me decía El amigo Mío Campos Pintó esa faceta Un chilo Iba la paleta Y otro Firme Iba el vacío Tengo un gurí Que mirando El que se llama Matías Ese es de la sangre mía Y por ahí Anda tallando Unos versos Anda armando Con coraje Para adelante Y es justo De que te cante Y esta décima Construya Aquí está La sangre tuya Cantando siempre En diamantes Ahí estoy con Germán Cóceres Y atención Porque este caballo También En las noches De diamantes Dio dos campeonatos Dio a dos campeones Atención Que se va Ahí está Jugándose el Germán Cóceres En el comisario De la marca De Jorge Valenari Allí lo tenés Al del pago De la sala blanca La gana Y es tiempo Tiempo de jinetiada Buscando algún calabozo Rumbiaba Aquel comisario Y cantar el necesario Lleno de amor Y de gozo Tierra de Adolfo Coso De gente Paisena y criolla Por eso es que desarrolla El saludo Que se va De orillas del Paraná Pal querido Padre Moya Ahí estamos Ahí estamos en el palo Número dos Se llama Walter Sánchez El hombre del pago De Nuevo Yá En el dos palabras De la marca De Ángel Eclesia Nicolás Uribe De Federal En el Gomera De la marca Del Gona González Por el palo Número tres En la otra vuelta Juan Alfaro Al uno Nelson Ortiz Al dos Emiliano Lali Palenque Número tres Ahí estamos Con el del pago De Nuevo Yá Veremos Que es lo que ocurre Le mandamos el saludo Al Enrique Franco Al Gilberto López Por el pago De Nuevo Yá Está Walter Sánchez Está el del saludo Nuevo Yáense Sale a jugarse La categoría de Clina Y ahí lo tiene A Walter Sánchez Aunque le ganó El caballón El pollo Del tapecito Según siempre Me lo alienta Porque de las buenas mentas Y en el que me alzo El grito Con un placer infinito Aunque el potro Allí un galope Por eso es que llega Al tope El canto El canto Que se va Pal pago De Nuevo Yá Juntito Gilberto López Me voy con el Nicolás Estoy con el que baja De allá de la tierra Del cachecho Ahí estamos con el de Federal Se llama Nicolás Uribe En el Gomera del Gona González Corre el atador y movió Ahí está jugándose El del suelo del chamamé Está ganando Está topada la clina Con su espera Que llegue el tiempo De jineteada Héctor Migoya seguro En Federal En Federal está mirando Y yo lo voy saludando Siempre en mi canto Procuro Proyectándome a un futuro Pa' cantarle al festival Con una razón cordial El saludo que se manda Sin hacer más propaganda Allá en Pago Federal Vámonos a saludarlos Al viejo y querido Víctor Migoya Allá en Federal Salud Horacio Uribe Salud Don José Cassetti La gente del Festival del Toro Que estuvimos compartiendo El 26 y 27 Esa fiesta monumental Y para usted Para usted Don Cuti Vélez Y su fiesta Ahí en Campo Vélez Vamos y vamos Para vos Carlitos de Píndola Ya los pago en la paz Arrancó bruto El bellaco Y se fue ganando Era la morena De Jorge Valinari Para el jinete Juan Alfaro De los Pagos de Victoria Nelson Ortiz De Sousa de Luna En el Sable De Nito Mandarino En el 3 De Emiliano Lani Y el hombre De Coronel Vidal En la percanta De Don Julio Mendizábal Ahí estamos Palo 2 Y Palo 3 Palladores Hermano De Augusto Alfaro Pie del Pago de Victoria Cantarle Porque una gloria Hoy encuentro A mí un resparo Y si en la lira Me amparo Para atortarlo A los vientos Por eso es que estoy contento Y que mi canto Se iría Pa' esa tierra Tan bravía Tierra Los cargos Vanavento Sousa de Luna Y se presenta En la escuela De Nelson Ortiz En el Sable De Nito Mandarino Caballada Que baja de Florencio Varela Provincia de Buenos Aires Lo prendió De Fiorro En el Palzano Pa' el campo Y está el hombre Bien sentado A palo abierto Pateándose la panza Y van a llegar Y van a llegar Los ángeles De la guarda Con el tiempo cumplido Y ese aplauso Diamante Por allá Por la maroma Donde la tierra Levanta Y con fuerza De garganta Mi canto Su rumbo Toma Y no es pa' tomarlo En broma Las clinas No es pa' cualquiera Por eso decir Quisiera Que valentía Que tiene Y nombrarlos Me conviene Enredo En la clinera Ahí estamos Con el reservado La perricanta De Julio Mendizaba La caballada Que baja de Raus Por ahí anda De los pagos De Raus Un amigo Un jinete Está el Emiliano Nani entonces De los pagos De Coronel Vidal Para acercársele A la reservada La percanta De Julio Mendizaba El saludo Para el Silvano Verdun Que baja de allá De los pagos De Raus A visitar Tus noches Diamante Seguimos entonces Preparando Reservado En el Palenque 1 Ya vendrá El relato Del querido Paisano Campo Para el Nardi Izaguirre Fausto Mugarsa Y el Silvano Verdun Ahí estamos entonces En el Palenque 3 La jineteada Señores Y el joleo Que estoy nombrando No se hizo Con cuero blando Sino trenzas Arrigones Usted es bueno Entre mejores El rodaja Poncho y Fleco Tiene los dedos Resesco Del lazo Y el jantador Y en un pingo Exuciador Y el chuciador Lomesco Que cardo seco Ser jinete significa Ser diesto Un gas Y vaqueano El que con el Revenca en la mano El peligro Mastica Es que hoyo Que no se achica Porque tiene Valimento Siendo el primer Basamento Del deporte más viril Y sobre un potro serril Se merece un monumento Seguramente Mercedes Y el viejo argentino Ojeda Cantarle por eso queda El saludo para ustedes Y si saludar se puede Más aquí o más allá Por toda la inmensidad Te saludan los payadores Cantarle a los ruiseñores Que llegará hasta Alcará Saludos, saludos A la noche Para la gente De agrupación Viejo Campero De San Salvador Por ahí anda Marito Gómez Por el 15 de mayo Los espera Ahí estamos Estación Ahora que estaba El paisano Salto del sol Y pidió Se va, se va El Emiliano Lali Promesa de espectáculo Un lobo Uno que se patió La panza Y arrancó pa'l campo Bien sentado el hombre Buscando por el lado De la tribuna Le volvió lobo Y le dio bien Con el hijo del hombre Y tiempo, tiempo, tiempo De aplauso De amante Cómo no te voy a cantar Si te jugaste entero Si canta Iván y Rivero Si estamos pa' improvisar Yo que te quiero es perezar Bajo esta hermosa luna Tenerte es una fortuna En las noches diamantinas Con la monta de la gelina Verte allí en la luna Gracias, payadora Y me voy a encontrar Con el hombre de Ibicui Nardi Izaguirre El reservado lleva Por nombre del Coco De Marcos Urriel Palo del medio Fausto Jugarza De Verónica La reservada La Gata De Nito Mandarino Palo número 3 Silvano Verdun De Rauch En el tatu De Julio Mendizábal Ilas de Ibicui Y se presenta A través A través de su jinete Estas islas Estas islas Y a la otra punta De Leonardo Río Paraná Que los ha tratado tan mal Vaya el saludo Y el abrazo El celeste y blanco Para todos esos paisanos Costeros Que están Que están en el agua Hasta la punta De la cumbre del rancho Pero que está El jinete Ibicui Para bajar el alma La rodaja en el oscuro Y viene para nosotros Y le cambia Alonja por Corcovo Ahí está Trabaja con elegancia Busca el centro del campo Probablemente cuando Lo llamó Bellaco y no pudo Nardo Izaguirre De Ibicui Nardo Izaguirre Se llama Y viene De Ibicui Por eso es que Cantando aquí Voy encendiendo Mi llama Y no es que Ande buscando fama Para cantarle Al jinete Para que usted Me lo acepte Ya que lo estamos Servando Y algún saludo Le mando Por la gente Canal 7 Y me voy Con ese saludo A abrazar Todo un país Con el jinete Del palo número 2 Fausto Mugarza Verónica Y se presente A través de su jinete La gata Lleva por nombre Esta gateada De Nisto Mandarino De Florencio Varela De la provincia De Buenos Aires Ahí está Se abrazan En valor Y en coraje Ahí está El jinete Ahí está El reservado Buscó El centro Del campo Allá arriba El bellaco El gateado Martilla Adelante Baja la luca Con elegancia Cuando tiene El tiempo De aplauso Fausto Mugarza De Verónica La gata De Nisto Mandarino Cierra el pago De Escobar Viejo lito Mandarino Cantarte siempre Yo inclino Por tu canto Popular Como no voy a saludar Si cantan Los payadores Como lo hacen Luis señores Dentro de un pecho Metido Y no es de tapar El olvido El coraje Los montadores Gracias payadores Me voy con esa copla A encontrar con Silvano Verdun De los pagos de Rauch El tatú De Julio Mendizábal Vamos a ver Si este tatú Se gana la cueva o no O lo hace O lo hace salir a Chirlos El jinete Que está para encontrarle Los corcobos Silvano Verdun Está trenzando ya La quinera con el tiento En cuanto Un gateado rubio Está en el palo Número uno Para el jinete Agustín Otero Roberto Villarreal Palo del Medio Y Fausto Iglesias Al palo tres Pero la tensión Está puesta En el palo Número tres Está cuando tiran Yo y cabresto Y tengo tiempo Para arribar Usted me habló Y ahí sí Y ahí sí le quedan Finar Me voy a encontrar Con esa copla Donde está Toda la gente De llamante Espetante lo va A lo que va a acontecer Cuando corre el atador O se desprenda La presilla Y se vaya Y se vaya Campo afuera Este bellaco Este bellaco Que por algo Dios lo ha puesto Junto a su trompillero Para defender Versus prestigio De corcoviador Ahí está Se va De un momento A otro Todas las miradas Están volcadas A lo que va a acontecer El hombre Casó Toda la crinerita La reforzó Con la soga Y está de rebeque Reboleando Y salió de reboleo El calzado de atrás Y busca el campo ahora Quita con la boca Como buscando rienda Ahí está El tanque bellaco Cuando Tiene un tiempo De aplauso Silvano Verdun En el tatú De Julio Mendizábal El tatú Que disparaba Escapándole A la olla Y el hombre Se desarrolla Mientras que allí Se arrollaba Y por nada Le aflojaba Toda escuela Y atalero Y cantarle A compañero Sé de que Nunca le afloja Y muerta De bicha roja Como lo hacía El canoero Ahí estamos señores Palenque número uno Se llama Agustín Otero El hombre de Gualeguaychú En el diablo De la marca De Marcos Urriel Al palo número dos Roberto Villaverde El de la capital Entre Riana En el puma De la marca De Claudio Franco Y al palo número tres Fausto Iglesias El de Coronel Vidal En el muñeco De la marca De Julio Mendizábal Luego vendrá El relator de San Juan Con sus jinetes Irreservados Me voy Me voy con este Agustín Otero Que lo está esperando A lo campeón Con el abrazo En alto Corrió el atador Y movió Y arrancó las vueltas El ganteo Y el hombre Quiere quedarse arriba Y quiere ganar El aplauso del suelo Diamantino Y la camorra es grande Ya sabe que la tiene ganada Ahora es tiempo de jinetes Ahora es tiempo de jinetes Mamás de jinetes De jinetes Ahí estoy en el palo de jinetes Ahí estoy en el palo número dos Que también en el palo de jinetes Ha sido campeón argentino En el palo de jinetes Allá en el palo de jinetes Allá en el palo de jinetes Allá en el noventa y pico Medio pisando el dos mil El hombre con su perfil Salía campeón y le explicó Que de apodo tiene Kiko Por sus cachetes gigantes Por eso es que su semblante Lo dibuja el payador Oh tremendo montador Te falta solo diamante Ahí estoy en el palo número tres Con Fausto Iglesias Al de Coronel Vidal En el muñeco De la marca de Julio Mendizabal Ahora tira a descansar Pa' que vengan los colegas Por eso es que esta entrega Ya se la vamos a dar Y aquí los voy a abrazar Al pago de Santa Fe Por eso lo invitaré Se va al del palo número tres Arranca, payadores Ahí está Otra de las emociones que tiene La categoría declina Aguerrido El hombre no quiere aflojar Le quiere ganar El aplauso de diamante La ganó Y es tiempo Tiempo de jineteada Quería que sea pa' nosotros Por eso es que le han soltado Y yo de que los reservados Finete como los potros Corriendo de un lado para el otro Pero siempre bien de pie Por eso es que le diré Ya lo dejamos y van Se va Rivero en su afán Quien es Fabián y Sao Uyde Atento entonces Nos vamos con el reservado que llega de la tierra sanjuanina La capilla en el palenque número uno De la caballada del vagual de los hermanos Salina Para Luisito, el chapita Rivero Atento Se va tu hombre San Juan Este, el hijo del viento De los pagos ondinos De la quebrada de sonda que lo vio nacer Luisito Rivero En la categoría pelo limpio Reservado a la capilla Se va En cualquier momento Están acomodando reservado Atento que tenemos En cualquier momento La autorización del campataz de campo Se vendrán los carruajes antiguos Para que no se vaya el público Para que pueda ver Lo que hicieron Está patriada la gente De la asociación de carruajes antiguos En esta edición De la fiesta de diamantes Se va Se va Lo está autorizando El chapataz de campo En cualquier momento Luisito Rivero Pero seguramente tengo Tengo tiempos de pasadores Tal vez Tal vez Para que le vaya dejando El floreo Antes que corre el atador Claro hermano Y no está mal Sin duda Si un tiempo queda Salió, salió Luisito Rivero Salió la capilla Empacada La alazana Espesa los abalanzos Se le está quedando el hombre Qué barbaridad Diamante, diamante Tiremele un aplauso Jovencito Pasador Como no le voy a aplaudir Luquita Sabuero Este jinete mendocino El campeón Cuyano En el reservado El puñal De la marca De los Pumas Del Medanito Atentos señores Están los señores apadrinadores Daniel Morales Arielito Caí Y también dejarle un saludo Porque este diamante Hermana todo el país Y lo tengo el negro Cachirich El hombre de Jujuy Que llegó también A este pago Entrarreano Nos vamos Nos vamos Con la copa De pasador Tireme un saludo Anda el negro Sí señores Si el puñal Se presta pa'l juego En esta jornada Atento Atento Que el hombre Está haciendo contrapelo Se va Está pidiendo Se está pidiendo Que lo suelte Luquita Agüero El mendocino El hombre salió El puñal Salió empacado Que les dije Está el hombre Garroludo Lo va jineteando Festeja bien Con el rebenque Echa pa' delante Quiere cortar Tiempo 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 Entran los hombres Apadrinadores Y ustedes Señores pasadores Que le frolean Al hombre mendocino El infante En el desafío Viene tranqueando En su orgullo Y se llevará Hasta cuyo Este abarazo De entre ríos Igual que los versos míos Florecen en los terrenos Con un pensamiento pleno Este paisano se posa Vino a decir Que en Mendoza Hay jinete Y de los buenos No se mueva la gente Que ya viene En los carruajes Juan Cruz Merlo Por allá Por la Maroma Y si le gustó Diamante Lo que vieron En la jineteada Ese aplauso Para los jinetes Para los tropiceros Para los apadrinadores Para el capatá De campo Cantémosles A ellos Palladores De orgullo Junto con Carlos Con Izaguirre Y el paisano Poder en suelo Entre riano Todo diamante Abrazar Y a Saúl Y de saludar Y la Bes coincidenzo